Antes que nada te damos la gracia por estar visitando nuestro canal, si es la primera vez que lo visita, suscríbete y activa la campana para notificaciones, subimos contenido todos los días y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre, MúsicaDURA 440 El afamado pelotero David Ortiz fue herido de gravedad en un establecimiento ubicado en la avenida Venezuela en la noche del domingo En el video a continuación todo parecería indicar que se trató de un atentado en contra del ex jugador de los medias rojas de Boston David Ortiz, donde vemos a un individuo acercándose sigilosamente de camiseta roja y efectuándole un impacto de bala, el cual lo hirió de gravedad Seguidamente podemos observar como el individuo efectúa un segundo disparo, el cual, aunque aún no lo podemos asegurar, parecería que fuera la bala que impactara al productor y presentador de televisión, Joel López Por otras fuentes aún no confirmadas, se dice por ahí que todo podría tratarse de un lío de falda, donde una tercera persona mandaría a matar al afamado pelotero por este estar saliendo con una bella joven de la farándula Tú me dices que el de la foto es el que vive por allá, por la cava Porque yo vi en el programa, el gobierno de la mañana Que también es un sicariato Lo mandaron a matar porque David Ortiz se está cogiendo Y la mujer de la farándula, el marido se enteró y lo mandó a matar Entonces andaba el otro que se mandó en el motor Hay un bravo de la policía Y el que agarran Le di una vuelta que el diablo tenía el Dario Contreras Está esperando que se despierten porque lo van a interrogar Eso es lo que se dice En una declaración del padre de David Ortiz Dejó saber que el pelotero está estable, fuera de peligro Y que ningún órgano sufrió daño permanente Que lo saquen de cirugía Porque en este momento está en reposo Después de haberlo quedado ¿No hubo daño colateral? O sea, ¿no hizo más o menos respecto? No, 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 no hubo daño colateral Realmente Él está estable Está fuera de peligro Está fuera de peligro, realmente ¿Ah, no sé con él? No me he hablado con él Pero estoy basándome solamente En lo que dijo el médico después de la operación ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuánto tardará el proceso de recuperación? Bueno, el proceso de operación no lo he preguntado Pero creo que eso no se puede ocurrir tanto tiempo No hubieron ninguno de los valles colaterales No hubieron doctores, nada de peligro No hubieran afectado No hubieran afectado Según la información que yo me dieron ¿Una seguridad de qué tiempo? ¿Dos horas, tres horas? No, no, no No es una cuestión de una o una hora O sea, que habrá Big Papi por tiempo Muchas gracias Hasta aquí esta nota, mis amigos Será hasta la próxima Esperamos pronta recuperación Para los implicados Y que caiga todo el peso de la ley En los culpables ¡Chau! ¡ UM, ¡ぶ! ¡Suscríbete!